Ay, 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 amores Que cumbia es Chuta, chuta, chuta Chuta hija de puta Que cumbia A ver si sale Le da, eh Si, le doy Ay, amores Estamos muertos, chica, la musica Si, boludo, la musica, todo va Hay que venir con el Clio, boludo El Clio de todo, estos gatos Con hombritos, con hombritos Ah, si, con hombritos Ay, musica Para que te suele el techo Ah, boludo Que esta lia Que, boludo Como cero, todo